Las fuerzas militares y la Policía Nacional están acompañando a los colombianos durante esta emergencia por el COVID-19. Se amplió el número de camas para la atención de pacientes en el Hospital Militar Central y en el Hospital Central de la Policía. También en Caquetá y se ampliará en otras regiones del país. Estamos haciendo campañas de prevención y apoyo a las poblaciones más vulnerables en todo Colombia. Hemos llevado alimentos para nuestros niños en el Chocó y Amazonas y se han entregado mercados a adultos mayores. La Fuerza Pública sigue cumpliendo con su misión de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. Por eso a ellos, a nuestros uniformados, todo nuestro agradecimiento y honor.